mi gente pues nos venimos un rato aquí, con este viejón a Buffet ahí anda sirviéndose, miren, ya tenemos mucha hambre les decía mi carnal, que decían, aquí a comer, ahorita van a hacer de comer le digo si, ahorita venimos, más a ratito, más a ratito venimos pero volvientos aquí miren, volvientos vamos aquí, los invitamos pero ellos no quisieron medir porque van a comer allá, verdad, para que no vayan a decir ustedes y por qué no los invitaron ustedes a ellos, no claro que sí pero miren, ay patoros ellos están bien ricos, miren, aquí andamos con este viejón, ah viejón, el primer platillo nos invitamos a este Buffet mi gente, aquí me atrajo el viejón, dice no, que está bien rico aquí, vamos a probar a ver si es cierto oh, aquí en las alitas, ahí miren, alitas de pollo, pues vamos acá, vamos acá de este lado vean que tienen, acá tienen el pollo, acá tenemos pulpo, miren mi gente, no lo había visto yo lo había visto, vamos a probarlo, a ver qué tal mi gente, como ustedes saben, Freddy Torres el Judas, ya no toma soda, pero se me antojó aquí está, pues este viejón, ahí está viejón, jajaja, riquísima, así como se les va a antojar a ustedes, casi se me antojó, ahorita que, ya había la gente aquí con su sodita, dije pues, yo también una soda Mi gente, pues Está buenísimo esto Yo no la quería acá al viejón Dije, ¿a poco si está bueno? Aquí venimos con según Según platito, miren Todo bien Está buenísimo, la verdad Aquí andamos en Cires California Nada más Vamos a echarle un poquito Brócoli a este con carnita También Miren La carne no tanta, nomás un pedacito Para probarla ahí Acá este Este cuello es Miren, está bueno Algo bello Para camello, viejón, mierda, estoy diciendo Mira Ay, patoro El segundo platillo A ver que tal Pero no tiene que faltar esta, viejón Esta es la buena, mira Esta salsita, esta Esta salsita Estos son cocidos Y eran muy parecidos Oh, son cocidos Sí ¿A poco también están buenos así? ¿Ya lo han probado esos? Sí, no No O sea, ese es de la segunda mesa Yo voy por mesas Oh Es de la segunda mesa Dice que estos están bien buenos Mi gente Yo no estoy acostumbrado a comer mucho Pero la verdad Está bien bueno esto Y venimos por el tercer platillo Como ven Estos están bien buenos Bueno Es decir donde gente Los camarones Estos también están bien buenos Estos también están bien buenos Miren Estos también También Bien ricos estos Como ven La verdad que Andamos con todo menos Gente Ya con eso Mi gente Pues aquí vamos a echarnos El tercer platito Nada más que Voy a andar bien cargado de pilas Me va a tocar allá Ir allá A para chinitos No sé qué Mi gente Es puro cartajero Dijeron amigo Allá de Pará Pero michoac Puro cartajero Miren Esto también Riquísimo Mi gente Está riquísimo ¿Ustedes gustaban Viajando? No está Ya ves Miren Miren Como bares Miren Esa salsita está buena Miren Me quede bien lleno Ahorita voy a andar Parece como dicen En un rancho Bien pie Bien pie Jajaja Los camarones también Miren 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 Mi gente Pues Les mando Decir Estoy contento Y Agradecido Con todos ustedes Los que apoyan Por cada día Todos los que apoyan Y los que no apoyan También Gracias por venir A dejarme un comentario De esos de los de De los que me dejan Ahí pues Ahí nos vemos En otro video Y Aprovechito Para los que Ya cenaron O andan cenando Cuídense mucho Cuídense mucho Ay no